Vamos gente Otro me va a la incómoda La mano suena Pero la vida No se ve bien esta miente Son dos es este y el negro Pero el negro se fue al mismo Hasta que arriba el pecho se fue Vamos al que hice Los anillos pues, los anillos Hasta el sal Bueno acá lo dice Raymir Rodríguez 606 Y el número de teléfono En la otra pata En la otra pata dice Tean Tin Madelena Del sur El número 106 Ya ustedes saben cabrón de fuera